Santo Padre Pío, ya que durante tu vida terrena mostraste un gran amor por los enfermos y afligidos, escucha nuestros ruegos e intercede ante el Padre misericordioso por los que sufren. Asiste desde el cielo a todos los enfermos del mundo, sostiene a quienes han perdido toda esperanza de curación, consuela a quienes gritan o lloran por sus tremendos dolores, guía a los moribundos al gozo eterno, conduce a los que más lo necesitan al encuentro con Dios y bendice abundantemente a quienes los asisten en su dolor. Los consuelan en su angustia y los protegen con caridad. Amén.